Sonny, Sonny, Sonny Comienza Sonny Vamos Sonny Vivo y Sonny, bien ahora presentado Son su país de X2, no sé ¡Soldo! Vivo y Sonny Dos rounds para Vivo, dos rounds El ganador se lleva 50 soles Dos rounds para Vivo, dos rounds Concentrado Vivo y Marcos 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 ¡Gracias! Última entrada, Vivo y Toni, representan, son Pais y Crew. Agradecemos a la Municipalidad Distrital de Guachaco. Última, última salida, Vivo y Marcos. Vivo y Marcos. Última entrada, Marcos. ¡Vivo y Marcos! Última entrada, Marcos. ¡Dale con todo! ¡Woo! ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Vivo y Marcos! ¡50 nuevos soles! ¡Ay, DJ, 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 DJ! ¡Una fuerte!